La presidenta provincial del Partido Popular de Cádiz ha señalado que tras la investidura de Pedro Sánchez ha llegado la hora de que el gobierno de España se retrate con la provincia de Cádiz con hechos y compromisos concretos en relación a todos los proyectos que tiene pendientes con la provincia. La Popular, que ha presidido el comité de dirección del PP de Cádiz, en el que se ha analizado la situación política a nivel nacional y las consecuencias que tendrá en la provincia de Cádiz, ha lamentado, junto al vicesecretario general del partido, José Ortiz, la vicesecretaria de Acción Política, Eva Pajares, y la portavoz provincial, Carmen Sánchez, que este gobierno que nace con tantas cesiones y concesiones tendrá un alto peaje. Ya no hay más sin paz. Aquí ya los ministros, el presidente del gobierno, tienen que venir con hechos y es lo que le vamos a exigir desde el Partido Popular de la provincia de Cádiz. No me gustaría seguir viendo al Partido Socialista de esta provincia y a los líderes socialistas de esta provincia en la connivencia en la que les hemos visto en los últimos días. No se puede venir a hablar de que ya por fin se va a trabajar en una agenda social, en la igualdad, que ya llegan nuevos tiempos. No. Los nuevos tiempos, por desgracia, lo hemos vivido estos días y son tiempos donde se ha perdido el respeto tanto a los diputados como a la sociedad en general, donde se han sobrepasado todos los límites marcados hasta ahora, donde se han saltado las reglas del juego y donde ha prevalecido el interés de Pedro Sánchez frente al interés general de los españoles. Se ha trivializado con el lenguaje, se ha trivializado con los símbolos de nuestra nación y se ha trivializado con los intereses de todos los españoles, con la prosperidad de nuestro país y sin duda alguna con las reglas del juego. La presidenta provincial de los populares de Cádiz ha transmitido a los gaditanos que el PP de Cádiz va a trabajar en la defensa de los intereses de la provincia reclamando todos los compromisos pendientes que el PSOE ha prometido y que no ha cumplido. Mestre también ha anunciado que el Partido Popular de Cádiz va a establecer una agenda de trabajo con todos sus cargos públicos para llevar a cabo una estrategia de oposición constructiva en la defensa de las demandas sin necesidades de la provincia. Así, este sábado se celebrará un Consejo de Alcaldes, además de una interparlamentaria la semana que viene para definir la estrategia del Partido Popular de Cádiz en la defensa de la provincia. Para Mestre ha llegado la hora de hablar y actuar en lógica, en infraestructuras como la de Vejera Algeciras, el Nudo de Tres Caminos, la Algeciras-Bobadilla, la llegada del AVE a Cádiz, entre muchos otros proyectos.